Los objetivos de mediano plazo tienen que ver con incorporar a pequeñas y medianas distribuidoras de contenidos audiovisuales de todas las regiones del país en el mercado internacional para generar divisas para que se pueda producir en todas las regiones del país, independientemente del esfuerzo que hace el Estado en el fomento. Pensamos que la sustentabilidad para que funcione el modelo que propone la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tiene que ver con una presencia fuerte del Estado, importante en este sentido, pero también un esfuerzo de los propios realizadores por generar ingresos complementarios. La posibilidad que le da al Estado argentino de participar en los mercados internacionales más importantes del mundo tiene que ver con ayudarlos a cumplir esto. Hoy, a tres años de que estamos participando de manera sostenida, ya se están viendo resultados muy importantes. Estamos con la feliz noticia de que van 20 proyectos de series de ficción en coproducción internacional, en distintos niveles de acuerdos con empresas de diferentes países. Hemos logrado un acuerdo con Brasil para facilitar estos acuerdos de coproducción con el sector audiovisual brasileño. Hemos avanzado en acuerdos con la India en el marco del BRICS para abrir un canal de negociación con el sector audiovisual de la India, que es uno de los más potentes del mundo, si no el número uno. Hemos abierto una política muy importante vinculada a lo que es las animaciones. Argentina tiene un potencial muy grande de animación, pero no tiene una capacidad empresarial ni industrial en esa escala. Y vamos a buscar alianzas para que el sector pueda desarrollar esas capacidades. Hemos dado un salto cualitativo muy importante con las empresas pymes. Va un grupo importante de empresas pymes, muy posicionado a nivel de las pantallas culturales y educativas y a nivel del mercado internacional de manera incipiente con la idea de que sean productoras boutique de contenidos de alta calidad. Nosotros vemos tres valores estratégicos. La calidad, la capacidad de trabajo muy profesional y el tamaño. Nosotros, a diferencia de Brasil y de la India, que comentábamos recién, disputamos una porción muy pequeña del mercado, con el cual el potencial nuestro para crecer es gigantesco. nos vemos.